A ver, ¿es cierto? Hugo, ¿dónde está? ¿Está ahí? A ver, a ver Hugo de Cuco. Aquí estoy amigos, aquí estoy, aquí estoy. Estoy detenido, estoy detenido por tanta comida que nos comimos estos días. Se avivaron, se avivaron. Se avivaron. Aquí estoy mis amigos, bienvenidos a todos mis amigos. Aquí estamos, un día más en Gloria y un día más en Ushuaia, ahora detenidos con la ropa típica tradicional en el presidio, en la cárcel del fin del mundo. Tenemos esta ropa porque mucha gente, los turistas, fíjense, todo combina, por supuesto, menos mis zapatillas rojas, ¿no? Bueno, pero lo que mencionaba es que aquí la gente utiliza esta ropa para hacer turismo, para venir, para recorrer la cárcel, se la pone, ¿sí? A manera también de complementarse con el lugar y bueno, se coloca esta ropa. Pero esto se combina con esto. Miren, ¿quieres que me lo ponga? ¿Me entrará? Sí, la vamos a hacer. ¿Me entrará? ¿Usted qué dice? ¿Me lo pongo? Sí. ¿Viste que yo quiero el viejito jugo de cuco? Ahí tengo el huevo. Presidio, muy lindo. Me dicen que me paso de la raya después. Mirá, justo de la raya, digo. Bueno, vamos a tener desde acá, por supuesto, toda la historia, todo. Pero miren esto, vamos a empezar. Observen lo que era esta celda. Aquí vivía una persona. Esto donde estamos es original, tiene más de 100 años. Fíjense lo que es. Los pisos son originales, las paredes originales. Fíjense la ventanita que tenía, la única luz que entraba. Había gente que por ahí, este castigado, no podía salir. Terrible. Esta cárcel es impresionante porque tiene mucha historia. Y les digo que es escalofriante. Da mucho miedo ver y observar. Porque ahora somos muchos trabajando aquí. Pero cuando vinimos, yo ingresé solo acá. Mirá para el fondo. Miren lo que es el miedo que da. Hace un frío acá. Les digo que hace más frío de este lado que inclusive al aire libre. Es tremendo. Pero fíjense también lo que son. Todo esto es original. Más de 100 años tienen. Miren lo que es el, vendría a ser aquí el techo, pero es el piso de la parte superior. Es original. Las maderas están, por supuesto, rotas en algunos lugares. Es un lugar que da mucho miedo. Que da mucho miedo. Y tenemos mucho para compartir. Aquí hay más distintas celdas que hay. Fíjense las paredes. Me comentaban que las paredes tienen... ¿De qué son? ¿De cemento hubo las paredes? Sí. Y además me decían que yo mucho no entiendo de arquitectura, ingeniería, de obras. Pero me decían que tienen más de un metro y medio de ancho. Que es imposible romper esto. Fíjense. Aquí hay una calefacción. El frío que hace acá hoy. Claro, por eso es tan frío. Claro, les digo. Y estamos en noviembre. Eso me imagino en julio. Es un día agradable porque hace 12, 13 grados en la ciudad. Pero además de eso, bueno, imagino lo que ha sido acá el invierno. Bueno, quería hacer un repaso con ustedes. Porque fíjense lo que es esto. Fíjense por aquí lo que tenemos. Este, las distintas... Porque este es el sector viejo. Este es el viejo viejo. Aquí está la escalera original, por supuesto. Que iba hacia la parte superior, a la parte de arriba, donde había más celdas. Pero lo que quería decir, lo que quería mostrarles, es que además, por supuesto, de tener esta parte más antigua, hay otra más moderna, que es más museo. Porque esto hoy funciona como museo y como una galería de arte. Bueno, que la vamos a estar recorriendo también. Vamos a repasar las leyendas. Vamos a repasar las historias. Las cosas divertidas y las no tan divertidas que han ocurrido en esta cárcel, en este presidio del fin del mundo. También tendremos, por supuesto, toda la historia de lo que está pasando acá con la parte tecnológica. Las netbooks, las notebooks que se hacen aquí. Hablaremos de ese tema. Y también, por supuesto, tendremos la cocina. Tendremos como todos los días, vamos a tener todo lo que está pasando en la cocina aquí en Ushuaia. Muchos preguntaron, ¿qué es la centolla? Eso es tan rico que está hablando Hugo. Bueno, vamos a tener una centolla viva en un ratito. Le vamos a mostrar lo que es la centolla. Y le vamos a mostrar, sí, viva, 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 viva. Le vamos a mostrar la centolla viva. Y, por supuesto, sí, viva. Bien. Está viva. Y vamos a comer también, centolla, obviamente. Claro. Bueno. O sea, cosa que se escante. Obviamente. Pero la vamos a pasar muy bien. Tenemos mucho para, ¿cómo? Me gritan de todo. Bueno, porque ya me olvido, porque tenemos tantas cosas. Vamos a mostrarle. ¿Vieron que se habla mucho del faro, el fin del mundo? Sí, señor. ¿Sí? El faro, el fin del mundo está más lejos. Pero aquí hay una réplica. ¿Ustedes cómo se imaginan un faro? A ver, ¿cómo se imaginan que es un faro? Alto, blanco. Blanco y rojo. Pónico, blanco y rojo, pónico, con luces. Este faro, el fin del mundo, es una réplica exacta. Yo dije, bueno, pero es una réplica reducida. No, no, así es el faro, el fin del mundo. Es bajito. Es un faro bajo. Mirá. Bajito y tiene una luz, bueno, que realmente está muy buena. Bueno, vamos a tener muchas cosas. Vamos a tener mucho aquí desde la cárcel. Nos van a contar historias, como le decía, el petiso rejudo. El petiso rejudo. Mirá que yo tengo pesadillas, Hugo, vos sabés. Bueno, yo no, yo no, pero en un rato les contamos. En un rato les contamos. Me voy para arriba, voy a caminar un poquito. Vamos a Buenos Aires, regresamos. Hay muchísimo para compartir en este último Día de Ushuaia. Aquí estamos, mis amigos. Bienvenidos. Esto es una ventana. Esto es Vivo en Argentina, desde Ushuaia, para todo el país y también para todo el mundo. Gracias por estar. Muy bueno, Hugo.